Sería un error muy grave considerar que, bueno, yo como creo poco contenido o tengo pocos seguidores, bueno, esto a mí no me va a afectar. Cuidado, cuidado porque esto es hoy. Quizás mañana crezcas y te vaya a afectar. O quizás no crezcas, pero haya unas disposiciones derivadas de esta ley que en un determinado momento pueden condicionarte. Pero no olvidemos que esta ley, lo importante es para el gobierno ponerle en marcha. A partir de ahí será el organismo regulador y ese sindicato quien iniciará a establecer reglamentos, directrices derivadas de esta ley que podrían al final condicionar incluso a los creadores de contenido menor. Jueves 2 de mayo, día posterior al Día Internacional de los Sindicatos. Sí, porque mira, esto del Día del Trabajador se ha pervertido tanto y politizado tanto que, un poquito como el 8 de marzo, ¿no? Ha dejado de ser el día real de la fiesta de los trabajadores para convertirse en el Día del Trabajador Marxista o el Día del Sindicato o, en fin, vista las proclamas de las que no me haré portavoz en este vídeo, de todo se ha hablado menos que del trabajo y del acuciante paro juvenil y que lidera España dentro de la OCDE, siendo el país con el mayor índice de paro juvenil. Luego el Banco de España sale con estas declaraciones que faltan 25 millones de extranjeros hasta 2053 para evitar el envejecimiento y pagar la pensión a la gente. Declaración que, bueno, roza a los xenófobos, considerando que se está pretendiendo incorporar extranjeros, que entiendo yo, son extracomunitarios, para esclavizarlos con el fin de que paguen las pensiones de los... de los nativos españoles, no sé. Un poquito extraño todo esto, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a hablar del decreto influencer, un decreto, ojo, no es una ley, sino es un decreto, que tiene unas componentes psicológicas interesantes. Vamos a hacer un análisis, no tanto del texto de la ley, sino de las interpretaciones y, sobre todo, de todos aquellos aspectos psicológicos que están escondidos detrás de esta ley, que se convierte, de alguna manera, en una ley del solo sí y sí. Tiene más o menos la misma estructura, no legal, sino psicológica. Y quédate conmigo hasta el final, porque te hablaré, uno, de la trampa psicológica que esconde esta ley, que tiene mucho que ver con esto que he dicho antes del día de los trabajadores marxistas y de los sindicatos. Sí, tiene una trampa esta ley. No te han hablado de ella y lo vas a descubrir en este vídeo. Y, además, te hablaré del por qué esta ley puede convertir al Estado en el mayor proxeneta de las chicas de la Plataforma Azul. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Lejos de hacer un análisis legal del texto de la ley, que, además de parecer muy aburrido, sí es cierto que hay muchísimos abogados que tienen muchísimos seguidores muy preparados que han realizado ese análisis en otros canales. Aquí, este, como es un canal de psicología, lo que vamos a ver son dos cosas, básicamente, en este vídeo. Uno, las implicaciones psicológicas que hay detrás de esta ley. Es decir, vamos a hacer una lectura de intenciones sobre los riesgos y lo que esconde en el fondo esta ley, porque no deja de ser una ley que pone el consentimiento en el centro con respecto al uso que puede hacer el Estado y la Fiscalía. Ojo, ¿de quién depende la Fiscalía? Eso. Para poder cercenar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de ofrecer contenido por parte de los creadores de contenido. Sí, porque, bueno, ¿qué es un influencer? Una persona que tiene seguidores solamente, ¿no? Es una persona que, además, cobra. ¿Y de qué manera cobra? Cobra de manera directa por el contenido que produce y sube a las redes, como puede ser, por ejemplo, YouTube, como puede ser Vimeo, como puede ser incluso cualquier aplicación, cualquier plataforma donde incluso se pueden subir cortos que el público puede comprar, ¿no? Y no sé hasta qué punto Spotify puede considerarse para los músicos que deciden no pasar por la industria musical, sino promocionarse a través de Spotify o iVoox, etc. Bueno, puede convertirse también en una fuente de ingreso y, por tanto, afectar esta ley también a varias personas. Las mujeres que se promocionan a través de OnlyFans, por ejemplo. Es decir, hay un amplio contenido, un amplio espectro de la población de creadores de contenido a distinto nivel que utilizan Internet y utilizan plataformas de compartir material audiovisual que pueden verse afectados sin darse cuenta. Sí, y la ley, de hecho, es tan sumamente ambigua que lo que hace, básicamente, es poner una puerta en el campo donde poder permitir al Estado entrar y decidir cuándo cerrar determinados canales, no determinadas plataformas, pero impedir a determinadas personas publicar cierto contenido. Sí, porque a través de esta ley el Estado se arroga la potestad para interpretar hasta qué punto determinadas publicaciones y determinados contenidos pueden condicionar, lesionar incluso, afectar incluso la salud mental de los usuarios y, entonces, sobreponerse como autoridad para obligar al propietario del canal a cerrar ese canal porque, supuestamente, va en contra de la salud mental. ¿Y qué es la salud mental? ¿Cómo se va a parametrizar todo esto? Es bastante difícil. ¿Tiene que haber una denuncia o es esto como la ley del solo sí y sí? Es decir, simplemente porque el usuario lo siente y se siente como ofendido que le ha afectado su salud mental, eso autoriza al usuario poder denunciar ese canal. Esta ley lo que va a hacer es dar amparo a todo tipo de persona, organización, incluso ONG, así como delito de odio, para ir en contra de aquellos canales, de aquellos productores, de aquellos creadores de contenido que les resultan incómodos y cuya incomodidad argumentan que le produce problemas de salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque la ley habla específicamente de este aspecto, el tema de la salud mental. Y esto, claro, ¿cómo se interpreta? Se interpreta, por ejemplo, que están provocando una distorsión de la salud mental, todos aquellos influencers que publican contenido sobre el culto al cuerpo porque están dando una visión distorsionada de lo que debe ser la salud del cuerpo. Pueden también incluirse todos aquellos influencers que generan contenido sobre desarrollo personal con esa motivación tóxica, ¿no? O aquellos que, por ejemplo, hablan de sus problemas mentales. ¿Y qué hacemos con todos aquellos influencers que son narcisistas, que están ahí y transmiten valores narcisistas? Es decir, el campo es tan amplio y la posibilidad, cuando se habla de salud mental, de intervención, es tan amplia que abre la puerta prácticamente al Estado a rogarse la autoridad para poder intervenir cualquier cuenta en el momento en el que haya alguien que alude o alega a que los contenidos de esa persona le causan problemas de salud mental. También otra trampa de esta ley es el hecho de cómo se va a regular todo este contenido. Sí, porque estaba leyendo que los influencers tendrán que, en el plazo de dos meses, registrarse en el registro estatal de prestado de audiovisuales como usuarios de especial relevancia, aquello que tengan cumplan con toda una serie de condiciones. De eso hablaremos después. A partir del momento de su inscripción estarán obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores, publicidad en el ámbito audiovisual, cómo identificar los espacios publicitarios, no hacer publicidad de tabaco, medicamento o alcohol. Es decir, sus obligaciones se homologarán a las de otros agentes audiovisuales. Y aquí tenemos un elemento muy interesante. Los influencers también tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan a las redes sociales desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos. Lo deberán hacer con un código de conducta, cuidado con esto, que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito. La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Lo tendrán que hacer, tendrán que acordarlo con los reguladores. Si todos esos influencers son personas, ¿cómo se van a regular? La trampa de esta ley es que obliga, ojo, a la creación de un gremio, de una asociación o incluso de un sindicato, por tanto de un chiringuito, que se convierte en interlocutor del gobierno para regular esos aspectos. Ah, y quiénes van a ser los representantes, quiénes se van a postular, quiénes van a organizar este gremio de influencers que va a colaborar con el Estado. La gran trampa de esta ley está en este elemento, en permitir, en crear las condiciones para que se genere la necesidad de la creación de un sindicato de influencers que condicione, por tanto, el contenido que van a publicar todos los influencers. Y no me cabe la menor duda que los primeros en postularse en este sindicato serán, como sucede también con las GAE, con la Sociedad de Creadores, de Propiedades Intelectuales, con los sindicatos normales. Desde luego no van a ser los más interesados, no van a ser los más influyentes. No, serán aquellos que quieren vivir de esa conexión con el Estado, de esa influencia con el Estado. Y lo más probable es que esto se convierta en una oportunidad para que el gobierno facilite la creación de ese organismo que al final regulará y le pondrá coto a todos los influencers. Bien, parecido a los sindicatos, ¿verdad? Pero claro, te lo he dicho al principio del vídeo, aquí conectamos con el elemento inicial del vídeo, ¿no? Ese día del 1 de mayo que al final no es un día de todos los trabajadores, es un día de los trabajadores marxistas o de los sindicatos. A partir de esta ley se pretende regular toda la actividad de los productores de contenido a través de la creación de un gremio que vaya a decidir para todos que, siendo interlocutor del Estado, el interlocutor privilegiado del Estado, vaya a condicionar toda la actividad del resto de los creadores de contenido. Esta es la gran trampa psicológica que esconde esta ley. Por tanto, aquí tenemos dos grandes trampas. Una, la posibilidad que tiene el Estado de facilitar la creación de un sindicato que regule a partir de hoy toda la actividad de los influencers. Por tanto, el peligro de esta ley no es la ley en sí, sino es lo que va a pasar a partir de la creación de ese sindicato, de ese, digamos, gremio o asociación a partir del momento en el que se convierta en el interlocutor del Estado para la regulación de todo lo que vaya a venir después. Simplemente, este decreto ley es el paso inicial, es la puerta que pone el Estado para entrar a regular, a partir de hoy, todo el futuro de la creación de los contenidos en Internet. Y el segundo elemento es que además crea otra puerta el Estado a través de esta ley utilizando terminología tan ambigua y tan difícil de contrastar como es la salud mental como elemento para poner al consentimiento en el centro, como hace con la ley del solo sí y sí. En efecto, en el momento en el que una persona se auto percibe que está siendo ofendida por el contenido que crea una persona y le afecta su salud mental y percibe como una violación psicológica de su equilibrio mental, su salud mental, podría autorizar a esa persona, esta ley, a poner una denuncia y, por tanto, a la fiscalía, eventualmente, actuar con el fin de perseguir o incluso cerrar el canal del creador de ese contenido. Pero ahora te voy a hablar de esto que te había comentado al principio, ¿no? Porque esto puede convertir al Estado en el mayor proxeneta de la chica de la plataforma azul, de OnlyFans. Sí, porque hay mujeres que a través de OnlyFans generan muchísimos ingresos. Y primero, a partir de hoy, su publicidad a través de otros canales podría ser condicionada, precisamente, a esa interpretación de estar creando graves problemas a la salud mental y, por tanto, argumentar la necesidad de cerrar esos canales. Pero también podría convertir al Estado en un gran recaudador de todo el trabajo de estas mujeres y convertir, por tanto, al Estado en un gran proxeneta. En ese sentido, el Estado, por no hacer nada y simplemente por ser propietario de la calle donde esta profesional de contenido audiovisual para adulto genera unos ingresos y tiene un número importante de seguidores puede decidir si cerrarle la calle para que deje de ejercer o cobrarle un dinero a cambio de que siga ejerciendo su profesión. Interesante interpretación, pero creo que esta ley realmente va a abrir muchas posibilidades a la intervención de los contenidos en Internet y, sobre todo, generar una gran inseguridad por parte de los creadores de contenido porque, bueno, no sabemos hasta qué punto cualquier contenido puede ser susceptible de interpretarse como un contenido que provoca problemas de salud mental tal y como lo es, a día de hoy, la ley del delito de odio, ¿no? Que, bueno, básicamente puede convertir a cualquier creador de contenido en un perpetrador de un delito de odio simplemente porque alguien se siente ofendido por sus declaraciones. Si no es por el odio, pues será por la salud mental. Básicamente, con esto, el Estado abre un poquito más el abanico para poder perseguir la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de creación de contenido en las redes. Esto es como lo veo yo, pero sí es cierto y este quizás es el final del vídeo, que si uno, un creador de contenido, cree que por el número de seguidores que tiene, por el poco dinero que recauda esta ley, no le vaya a afectar, cuidado. Cuidado porque yo creo que se ha puesto voluntariamente un número muy amplio de seguidores y una recaudación muy amplia simplemente para que la ley no tenga un rechazo por parte de muchas personas. Al final, los afectados son unos pocos. Pero no olvidemos que esta ley, lo importante es para el gobierno ponerle en marcha. A partir de ahí, será el organismo regulador y ese sindicato quien iniciará a establecer reglamentos, directrices derivadas de esta ley que podrían al final condicionar incluso a los creadores de contenido menor y los que no tienen tanto impacto. Sería un error muy grave considerar que, bueno, yo como creo poco contenido o tengo pocos seguidores, bueno, esto a mí no me va a afectar. Cuidado, cuidado porque esto es hoy. Quizás mañana crezcas y te vaya a afectar. O quizás no crezcas, pero haya unas disposiciones derivadas de esta ley que en un determinado momento pueden condicionarte. No lo sabemos. Creo que en el fondo esta ley es dañina para los creadores de contenido y que habilita al Estado para poder intervenir en cualquier momento y, repito, hacer cambios que al final podrían en cualquier momento llegar a todas aquellas personas que creen que esto no va con ellos. Esta es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre aportando un punto de vista sobre aquellos aspectos que pueden tener una trascendencia psicológica como ha sido precisamente en este vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.